Hola, soy Rodrigo Garduño, creador y fundador de 54D. Estos son mis tres consejos para vivir en bienestar. El primero y obligado para mí siempre es hacer ejercicio. Hacer ejercicio todos los días. El ejercicio es lo mejor que uno puede hacer para nivelar las emociones, que es tan importante hoy para tener menos angustia, menos ansiedad, menos estrés. Esto te va a ayudar a que puedas regular todas las sustancias químicas del cerebro para vivir en armonía. La segunda, comer bien, es la plataforma para poder tener una salud en buen estado. A veces pensamos que comer bien es solamente para vernos bien, pero la realidad es que también lo que metemos en nuestro cuerpo nos puede generar estrés, ansiedad. El mismo cuerpo necesita ciertos tipos de comida si lo acostumbramos a mucha azúcar y esto me puede generar no solamente problemas de salud, sino también emocionales. Y el tercero y último, vivir en paz con la gente que te rodea. La gran mayoría de las personas pasamos peleando, pasamos angustiados o pasamos reclamando o con una actitud inadecuada. Y creo que la base para tener siempre las puertas abiertas en cualquier lugar y estar bien con uno mismo y con los demás es tener una actitud adecuada. Una actitud adecuada con todo el mundo te puede dar la tranquilidad necesaria para vivir en paz.